Hola a todos y todas, ¿cómo estáis? Yo soy Kiria Toral Maldonado y os quiero presentar mi nuevo libro, Los Piratas. Os estoy invitando a una aventura muy bonita que va sobre dos amigas, Lucilda y Lili. Ya está en venta en Amazon, espero que si ya lo tenéis os haya gustado. Gracias, muchos saludos.